¿Aquí? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dónde están! ¡Que los tenías en tu falda! ¡Los tenías en tu falda! ¡No, los tenías en tu falda! ¡No, los tenías en tu falda! ¡Los tenías en la falda! ¡Les estamos haciendo fe! ¡Ya! ¡Pero ahí ya los teníamos! ¡Qué habrá! ¡Baja el vidrio! 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 ¡Es la autoridad! ¿Dónde están los que estaban en tu falda? ¿Dónde están los que tenías en la falda? ¿Dónde están los de la falda? ¡Que levante! ¡Aguien tira esto! ¡No! ¡No! ¡No!